¡Suscríbete! 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 A veces el alcohol robó las horas de mi almohada Algún colega me vio, me habló y la noche continuó Y ni tan mal pa' ser yo Que aunque me tenga manía, a veces aguanto como un campeón Llevo mal lo de acostarme, si no es contigo amor Largas noches en vela, un boli y el humo en la habitación Tengo suerte de seguir aquí, disfruta conmigo Di Diego, soy mi lento, mi propio camino Tengo suerte de seguir aquí, disfruta conmigo Observo el mundo, uno más de sus testigos Tengo suerte de seguir aquí, disfruta conmigo Di Diego, soy mi lento, mi propio camino Tengo suerte de seguir aquí, disfruta conmigo Observo el mundo, uno más Llama, llame, 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 dijo Jame, llame, dijo D, Diego, dedí de esa canada también Aquí está D, Diego, llame, llame, dijo Ajá ¡Suscríbete!